Color modo y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel podrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago la pasearon Con su primer carrera Ahora lleva muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita De Yanque iba a hacer un robo El moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba Esa mamá De Loro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Por renas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Cómo perdieron dinero Música del estado de Chihuahua Por un descuido señores en la ciudad de Lorango perdieron con el pirata El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba atrás al pirata El mono sigue corriendo acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Lorango Corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a don Sotero Gutiérrez el cuidador del caballo El mono de Tepehuanes Todavía han sido